¿Qué es la fábrica de dulces ninis? Empecé la fábrica en el año 2004. La fábrica de dulces ninis empezó en el año 2004. Empezamos haciendo lo que son unos vasitos de azúcar, acidulada, y unas paletas de corazón pequeñas, que son, con las paletas que empezamos, les llamamos Nini corazón. Me preguntan mucho por qué se llama la fábrica ninis. A mí me decía un tío pa' ninis. Entonces un día voy con uno de mis hermanos y le digo, por favor, ayúdame, porque tengo que ir a darme de alta. Ayúdame a encontrar un hombre para ponerle a la fábrica. Pues ponle ninis. Fue tan así, tan espontáneo, que dije, así se queda ninis. Y empezamos desde el año 2004 ya lo que es fábrica de dulces ninis. Viendo que había buena demanda, empezamos ya con lo que es el producto líder ahorita de la fábrica, que es el corazón mediano. Hacíamos también paletas pirulitos, dulces de menta, dulces de ajonjolí, dulces de sabores surtidos. Empecé mi fábrica porque mi papá y mi abuela tenían una fábrica. Era dulcera del Guadiano. Entonces en una ocasión yo le dije a mi papá, ¿sabe qué? Yo quiero ser como usted. Yo quiero ser empresaria. Voy a tener mi propia empresa. Ok, y él me apoyó en todo. Nosotros vendemos en diferentes estados de la República Mexicana. Estamos con presencia en Tijuana, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla. Estamos en Aguascalientes. A las 8 de la mañana aquí en la fábrica se empieza a trabajar. Llegan los muchachos y empiezan a preparar el dulce. Después de las 8 de la mañana, como a las 8.40 de la mañana está saliendo el primer dulce, que ya después, que posteriormente se pone en las máquinas y empieza a salir la producción de paletas. Depende de los períodos que tengamos. Se hace el corazón mediano, se hace pirulito, se hace nini corazón, o inclusive se hacen los dulces de las pastillas de menta. Durante el día tenemos una producción de… Un aproximado. Un aproximado de unas 200 mil paletas diarias. Pues yo los invito a todos los duranguenses que consuman lo local, que consuman dulces dinis y que consuman todo lo que en Durango se produce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!